No te encuentro cambiada, más delgada, quizás sí, este otoño, si te cuento toda la verdad, te extraño, a veces juro, si lo pienso, parece mentira, el amor te hace linda. No te ayuda, que te apentes tanto, tan hermosa. Con tus años, tú puedes hacer cualquier cosa, no tengo apuro y puedo acompañarte hasta tu casa, y yo recuerdo el amor mío por ti. Te avergonzabas en cada tentativa mía, cuando indecisa, aquella noche tú, cuando dijiste tu primer sí. El amor te hace linda, yo me acuerdo tu temblar misterioso, la ternura de tu miedo tan hermosa, aquella mano, la última defensa de tu seno, y yo recuerdo el amor mío por ti. Te avergonzabas en cada tentativa mía, cuando indecisa, cuando indecisa, aquella noche tú, cuando indecisa, aquella noche tú, cuando dijiste tu primer sí. El amor te hace linda, y hoy quisiera que empecemos de nuevo. 3 3 4 4 7 9 9 Gracias por ver el video